Este pasado 2 de agosto, tristemente se dio a conocer la noticia de la pérdida de la primera actriz Lilia Aragón. Al parecer, ella tuvo una complicación intestinal, posterior a una intervención quirúrgica. A través de una pequeña entrevista con medios de comunicación, fue su hijo Pablo Mendizábal, quien compartió la última voluntad de la actriz. Además, Pablo también reveló por qué sus hermanos no estuvieron presentes en ese pelio que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, para darle el último adiós a la primera actriz. Según el también actor, quien le dedicó unos cuantos minutos a la prensa, en medio de las pompas fúnebres de su madre, la familia todavía está decidiendo. ¿Qué harán con las cenizas de la protagonista de la telenovela Cuna de Lobos? Con esto podemos ver realmente qué clase de persona era Lilia. Hasta el final fue muy bromista. Obviamente su hijo también lo tomó con gracia, asegurando que no existen botes de ese tamaño. Actualmente a la actriz ya la cremaron, pero todavía van a decidir en dónde reposarán sus restos. De igual manera, Pablo reveló en dónde pasó sus últimas horas la actriz. Durante la despedida oficial de la actriz, pudimos notar la gran ausencia por parte de los hermanos de Pablo. En esta entrevista, él aseguró que entre ellos no existe algún contratiempo muy grande. Pero entonces, ¿por qué no asistieron a despedir a su mamá? A través de esta entrevista, Pablo nos lo explica diciendo lo siguiente. En ningún momento de problema con mis hermanos. Nos amamos, nos adoramos. Ayer nosotros hicimos una comida. En este momento, el también actor nos revela una noticia que no nos esperábamos. Primero él comentó que efectivamente, ni Alejandro ni Gabriela iban a asistir. Pero cuando empezó a hablar de Enrique, aquí nos quedamos con la boca abierta. La pérdida de Enrique, uno de los hijos que tuvo la actriz, con el político Enrique Soto, fue una noticia que realmente le hizo mucho mal a la primera actriz. Esto por supuesto hizo que su estado anímico se fuera por los suelos. Pablo reveló que ellos no quisieron dar a conocer esta noticia públicamente porque no quería que la prensa, o el público en general, le estuvieran pregunte y pregunte a su mamá acerca de lo que le sucedió a Enrique. Pablo Mendizábal también aseguró que su familia está más sólida que nunca, que son muy unidos, que ninguno de ellos está buscando tener más que el otro, que simplemente son un poder dividido entre tres. Aprovechando las cámaras y micrófonos, Pablo también quiso expresar el descontento que siente por la indiferencia de Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Pablo confirmó que tristemente tenía fuertes contratiempos con Lilia, unos contratiempos que él jamás dirimió. Para finalizar con esta entrevista, Pablo quiso mencionar cómo a Lilia Aragón no le hubiese gustado estar conectada a máquinas, que a ella no le hubiese gustado haber regresado a su vida sin ser 100% normal, sin poder manejar su camioneta. Ella quería ser una mujer 100% independiente, una persona que nunca dependió de nadie. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.